Somos la comunidad de la nueva conciencia. 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 Pues vamos a saber un poco más de nuestra realidad con Paloma. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre placer y felicidad? Para distinguir entre una y otra. El placer es algo físico, es algo externo, es algo que aparece en un momento determinado y desaparece al momento siguiente. El placer es algo que se va, mientras que la felicidad es algo profundo, es algo que se instala en ti, es algo que vives. Es algo que a veces dices, ahí va, como que no está, pero cuando la felicidad la has experimentado profundamente, que es tu esencia, a veces se puede como empañar, pero jamás desaparece. Mientras que el placer, sí, es efímero. Es efímero. Bueno, ¿crees que la búsqueda de la felicidad, esto que no es efímero, es una motivación universal en la vida? Es decir, que todos aspiramos, todos seres sintientes, no solamente la especie humana, sino todos los seres que sienten, tienen esa motivación, más allá del placer, de la felicidad. Y los seres que no son humanos también tienden a esa felicidad, o es algo que solo sentimos nosotros, la especie humana. Pues la verdad, al no ser animal, no te puedo decir, pero sí, sí te puedo decir que todos los seres humanos en los que nos encontramos anhelamos profundamente la felicidad, pero porque es nuestra esencia, esto es lo que quería explicaros un poco. A veces creemos ser un cuerpo, creemos ser las emociones, creemos ser incluso a veces los pensamientos, pero no es cierto. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad, para saberlo, hay una pregunta base, ¿qué es lo que anhelas profundamente? ¿Qué es lo que si te escuchas? No ese coche que anhelas, o esa situación, o esa persona. No, ¿cuál es tu anhelo profundo en ti? ¿Cuál es esa sensación que estás buscando? Entonces, cuando te planteas y te contestas, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es vivir en plenitud? Entonces, ahí está nuestro latido. Esa sí es nuestra esencia. Es como yo digo que venimos a jugar al escondite, esa esencia se esconde y hay que descubrir la esencia que somos. Y se sabe por ese latido, por ese anhelo profundo que hay en tu interior, que hay en tu alma. Entonces, ahí estamos en esa búsqueda de la felicidad. ¿Qué papel juega, Paloma, la autoaceptación, el verse y aceptarse como uno es, más allá de las expectativas de los demás e incluso de las propias? ¿Qué papel juega la autoaceptación en la búsqueda de la felicidad? Si uno no se acepta, si uno quiere cambiar, que esto era lo que tenemos que ir viendo poco a poco, porque si tú estás buscando fuera y quieres hacer cambios externos de formas de ser, incluso físicos, corporales, si estás buscando todo fuera, no te aceptas. No te aceptas en este instante que es el único real. No te aceptas en este momento sagrado de vida. Es como que tienes que estar buscando. Por lo tanto, la aceptación es saber de ti, pero saber en todas sus formas, saber en todo el proceso de vida que has vivido. Ahora, una de las cosas que me gustaría explicar también es cómo desarrollar el amor para llegar a esa felicidad. Y eso solamente puede desarrollarse en esa aceptación de toda tu existencia. Esa aceptación de tu niña herida. Esa aceptación de tus inseguridades. Por lo tanto, la autoaceptación es básico, pero a veces lo decimos muy fácilmente. Yo me acepto. Yo me quiero. Yo... Y sin embargo, a la hora de la verdad te das cuenta que no, que nuestro cerebro, nuestro ordenador cerebral es el que nos manipula, es el que nos está haciendo mirar solo hacia el exterior y no hacia el interior. La aceptación, me estabas preguntando, Alfredo, la aceptación, autoaceptación es básica, es fundamental, es saber de tus vacíos, es saber de tus miedos, es saber de tus inseguridades, es saber de toda esa complejidad de tu forma, aceptarla, amarla profundamente. Y ahí comienza el desarrollo del amor. El amor solo puede comenzar realmente inundando tu interior. Amando, aceptando y amando profundamente toda esa experiencia, todo ese ser en el cual estás viviendo, en el que te encuentras. Hablas del amor y yo quiero ir un poco más allá, dado que tú deseas hablar por ahí. ¿Cuál es, de alguna manera, o dirijo la pregunta más directamente, ¿puede alguien ser feliz sin amor propio? Es decir, sin quererse a sí mismo. ¿Podemos alcanzar algún tipo de felicidad sin amor propio? Mira, yo voy a, porque hay gente, vivimos en el mundo tridimensional, voy a salir un poquito, pero para volver a tu pregunta. Vivimos en el mundo tridimensional, todo que viene es trino, alto, ancho, largo, pero nuestra esencia, ese potencial que somos, esa realidad auténtica que somos, viene también trina. Y esa trinidad es amor, sabiduría y energía. Entonces, hay gente que trabaja muchísimo la sabiduría, la conciencia, la meditación. Hay otros que se dirigen más a través del amor. Hay otros que trabajan mucho la energía. Pero, para mí, la trinidad, los tres centros son vitales en su trabajo, en su desarrollo. Me preguntas si alguien puede realmente desarrollar el amor sin, ahora se me ha ido la pregunta, pero... Si alguien puede ser feliz sin tener amor propio. El amor hacia sí mismo es básico, igual, la felicidad puedes hacerla a través de la mente, a través de la meditación, porque el centro de sabiduría se trabaja, sobre todo, a través de la meditación, llegar a un vacío absoluto, en el cual eres, en el cual la sabiduría es. En esa experiencia, cuando estás viviendo en ese vacío, es tan absoluto, tan pleno, tan total, que parece como que no se necesitara nada más. Como que todo es, todo está ahí. Sin embargo, en la experiencia de vida, te das cuenta que luego la vida te pone situaciones también para que desarrolles el amor y situaciones para que desarrolles tu energía. Es como que en el mundo tridimensional, es como una mesa que tiene tres patas, si solo trabajas uno, falta algo más. Por lo tanto, para mí, el desarrollo, para llegar a la felicidad, no solo hay que trabajar el amor, sino hay que trabajar también la sabiduría y la energía. Y ahí encuentras la plenitud absoluta del ser que eres. Ahí estás en ese trabajo, en ese desarrollo de esos potenciales que has venido, porque los potenciales que somos vienen en semilla, como todo, en este plano de conciencia. Y es el tomar conciencia de ellos, el ponerte a cuidarlos, a mirarlos, a desarrollarlos. Ese es el trabajo que yo descubrí que había que realizar. Mirar hacia adentro, trabajar en esas semillas, cuidarlas. Y la plenitud y la felicidad aparece. Hay mucha confusión también en cuanto al placer, lo que decíamos antes, el placer distinguirlo de la felicidad, pero también hay confusión en cuanto a lo que significa la felicidad. La felicidad para ti y para lo que entiendes, sientes y actúas, de hecho, de forma coherente en ese sentido, cada día es un estado, es un estado constante además, o es una serie de momentos fugaces. La felicidad, porque muchas veces es como si se disolviera en la nada cuando queremos que el tiempo se alargue porque estamos sintiéndonos felices y llenos y plenos y todo lo contrario cuando estamos tristes o abandonados al destino. Queremos que todo eso pase continuamente. Fíjate, Alfredo, la felicidad es, la felicidad es y está siempre, aunque haya momentos que aparezcan situaciones o pueda aparecer la tristeza. Cuando has experimentado el potencial de felicidad, cuando ese potencial se está desarrollando, cuando experimentas, vives ese estado, luego pueden aparecer distintas situaciones, pero la base está ahí. Ya es, ya es, ya la somos y afrontas cada situación que la vida te pone de manera nueva, pero con la base, la felicidad cuando la vas experimentando, cuando se va desarrollando, abriendo esa semilla, ese potencial que somos, no desaparece. Desaparece lo efímero, lo externo, lo que aparece y desaparece, lo que no es. Mientras que lo que sí eres y has sido consciente con tu mirada de ese desarrollo, de ese proceso evolutivo, de ese potencial que se va abriendo, entonces eso se mantiene, eso está ahí. Aunque tengas situaciones a veces incluso de dolor, puedes tener una sensación de dolor profundo y sin embargo, aunque parezca un poco ilógico, la base es la felicidad y ese dolor llega a la felicidad y lo transmuta. El aprender a vivir, el aprender saber que la vida es tu autodescubrimiento, que todo tiene un sentido, que la vida te va poniendo situaciones para que mires hacia tu realidad, para que mires hacia adentro, no para que mires hacia afuera. Entonces, en tu pregunta, la felicidad es. Es como ese colchón, por decirlo así, inmenso, en el cual ya puedes vivir, aunque haya situaciones difíciles fuera. Qué bueno. Hablábamos de la autoaceptación como condición sine qua non o como condición base para que la felicidad fluya, para que la felicidad sea. Pero también hay otros condicionantes y otras, digamos también, facilidades para que esa felicidad sea. ¿Cómo se relaciona la gratitud en la búsqueda de la felicidad? ¿Debemos ser seres agradecidos o, bueno, instaurados en la queja como hay algunas personas que todavía están en esa onda? La palabra gracias es sagrada. La palabra gracias, yo no sé qué tiene en ella, más es gracias, es como pillan. La palabra gracias, el agradecimiento es que tu corazón se abre también. Es un gran desarrollo, es un gran agradecimiento. Saber que, además, todo lo que viene ante ti es para tu desarrollo, para tu expresión, para tu crecimiento, absolutamente todo. Yo creo que muchas de las personas, a lo mejor, que ya me conocen, saben que mi vida fue dura en un momento determinado. Todo se vino abajo, yo vivía de cara hacia el exterior, lógicamente, y sin embargo, hubo un momento en que mi hijo fallece, mi primer hijo de cáncer a los dos años. Eso es un detonante, eso es un no entender. Sin embargo, a partir de ahí empiezas a comprender realmente la vida. La vida no te lo pone difícil porque sí, porque no te quiera. Yo considero a la vida como una gran madre que nos cuida. Pero que cuando estamos mirando mal, cuando nuestra mirada se dirige hacia afuera y estamos luchando contra el exterior, la vida nos hace girarnos, darnos la vuelta, aunque a veces lo hace con dolor. Yo agradezco, hablábamos de la palabra agradecimiento, aunque haya sido durísimo la experiencia, porque sé que no hubiera podido despertar de otra manera. El agradecimiento a partir de entonces, cuando descubres que todo en la vida tiene sentido, que todo en la vida te cuida, que todo en la vida te da, la palabra gracias está siempre en tu boca, sea la que sea. Es curioso, estamos en las fiestas del pueblo y en un pueblo pequeñito de Salamanca y ayer bailando la jota con una chica, al final gracias, gracias, me hizo gracia decir gracias, pero das gracias a todo, a todas las formas, a todo lo que hay. Es como que cuando miras hacia el interior descubres que la vida te cuida, que la vida te ofrece, incluso que la vida es fácil. Mientras no he mirado hacia el interior en los momentos primeros de mi juventud, miraba hacia afuera, luchaba para conseguir, todo era como cansado, todo era difícil. Ahí el gracias no podía estar porque costaba mucho todo. Cuando empiezas a mirar hacia tu interior, cuando empiezas a comprender la existencia, lo real, la palabra gracias está siempre en tus labios. Incluso cuando alguien te hace algo que te ha dolido, ¿cómo no vas a decirle gracias? Porque te está ayudando a mirar, te está ayudando a amar más profundamente, a pesar de ciertas circunstancias. El amor siempre comienza. Yo descubrí en su momento que trabajando a la niña herida que hay en nosotros, el amarla, el trabajar con ella es algo tan grato. El amor va a ir brotando y luego, ¿cómo no vas a amar a los demás que tienen también sus niños heridos? El amor está ahí brotando y das gracias tanto si te dicen que guapa estás, por decirlo así, como si te dan un acozo. Todo te ayuda, todo te hace crecer, todo tiene una mirada profunda. Hablas de tu experiencia personal que te llevó a agradecer hoy esa oportunidad, en fin, todo lo que has comentado que me parece muy coherente. Todos hemos vivido situaciones difíciles, a veces muy difíciles, aunque dicen que solo recibimos experiencias que podemos soportar. Bueno, a veces uno lo duda cuando está en ello. Hay que tener cierta perspectiva, pero ¿qué lecciones generales, aparte de la tuya a nivel individual y personal, ¿qué lecciones generales podemos aprender de personas que han encontrado la felicidad en circunstancias muy adversas? Simplemente, mira, yo recuerdo un instante, hay muchos instantes sagrados en el vida de cada uno que han observado de mí y de lo que vivían. Hay un instante que fue sagrado y fue en el hospital del niño Jesús, mi hijo... Espera, Paloma, espera un momentito porque parece que tenemos una dificultad técnica que no nos permite ver tu imagen. Ahora parece que la vamos a recuperar. ¿Estás ahí? ¿Puedes hablarme, por favor, Paloma, para ver si podemos recuperar tu imagen? Parece que tenemos alguna dificultad técnica con Paloma. Vamos a intentar... Si me sigues, ahora parece ser que puedo verte. Paloma, ¿puedes seguir? Ahora, te veo. Y seguramente te... Bien, Paloma. Hablaba de situaciones importantes en la vida. Una de ellas fue, en esos momentos durísimos, en los que todo se te viene abajo, me di cuenta que tenía que soltar todos los baluartes donde yo me he dado, todos los aportes que la religión, la sociedad te pone, que no me servía ninguno, que solté absolutamente todo, que me desnudé de todos los conceptos, de todas las estructuras y pedí ayudas. En ese instante, que te das cuenta que ya todo eso no te... Se ha caído la conversación. Voy a ver si podemos volver a recuperarla. Ya la tenemos aquí de nuevo, Paloma. ¿Estás ahí? Te veo, te veo, te veo y puedo escucharte. Puedes continuar, Paloma. Has caído un momentito y tu internet, pero puedo verte ahora y creo que te voy a recuperar la voz. A ver. Yo lo siento. No, por favor, esto es el milagro de la comunicación cada día. Agradecidos también a que esto ocurra porque así nos ponemos a prueba en las dificultades. Paloma, por favor. Pues hablábamos de que al soltar, no servía nada de lo conocido cuando la vida me ofrecía algo tan duro, tan difícil. Entonces lo solté, simplemente me di cuenta de que no me servía y pedí. Yo sabía que era muy pequeña, una sensación de pequeñez absoluta, pero sabes que hay algo más inmenso, la realidad. Y dije, no pongo nombre, pero necesito ayuda. A partir de ahí mi vida cambió completamente. A partir de ahí todo aparece. A partir de ahí todo es ayuda. A partir de ahí es como la vida te cuida, la vida te protege. Y te hace ver, te hace aprender, te hace comprender, te hace amar, te hace saber. Y te hace desarrollar la energía, que es otro de los centros neurálgicos. Hemos hablado del amor, para mí, trabajarlo con uno mismo, sobre todo con nuestras niñas heridas. El trabajo de la sabiduría, la meditación, llegar al vacío. Y el trabajo de la energía, la respiración, saber del cuerpo, llevar el aire hasta tu abdomen, hasta el coxis, donde se encuentra el centro de energía. Saber de la vibración, el latido de fuerza que somos de la vida actual. El empezar a trabajar con uno mismo es empezar a descubrir que entonces el exterior te facilita. Incluso aparece en el exterior aquello que tú has querido hace mucho tiempo y no conseguías. Sin embargo, cuando te pones hacia ti, hacia tu interior, el exterior empieza a cambiar tranquilamente, suavemente. Incluso si ves que no cambia en la medida que tú quieres, sabes que solo el trabajo interno reducirá cambios externos. Esto lo decía Einstein. El ser humano mire cambios externos sin realizar cambios internos. Y eso no es así. Vamos a incorporar preguntas del público, si te parece. Estamos hablando con Paloma Crisóstomo, buscando la realidad y todas las claves que nos está dando para ver, atisbar cómo podemos enfocarnos hacia la felicidad, que es nuestro bien más íntimo y también nuestro derecho como seres humanos a encontrar esa felicidad o al menos a buscar algún camino hacia adentro. No hay un camino externo que nos lleve hacia la felicidad. Eso parece ser que es el placer. Pues hay muchas preguntas. Pero antes de nada me gustaría preguntarte, Paloma, cómo pueden las personas que te están viendo y escuchando acceder a tus cursos y a contactar contigo a través de tus redes. ¿Puedes decírnoslo, por favor? Sí. Sí. Actualmente, el 2 de octubre, voy a empezar un curso de autoconocimiento. Para mí el autoconocimiento es clave, es vital. Primero, saber lo que creía ser y no es real, las formas, las fachadas que nos hemos vestido. Comprender psicológicamente cómo funciona nuestra propia mente, incluso los programas que hay dentro de nuestro ordenador cerebral. Y luego tener herramientas para ese camino hacia adentro. La comprensión es básica para soltar lo que no es. Entonces, ese trabajo, ese curso, es online, va a ser todos los lunes. Tendremos 10 Zoom presenciales todas las semanas. Y en mi página web, que si quieres la digo ahora, que es constelacionesfamiliares-paloma.com, ahí tenéis toda la información necesaria. Yo digo que es un curso básico, fundamental, necesario para afrontar la vida, para comprenderla, para saber trabajar. Luego hay, además de ello, otro trabajo, que es el niño interior. Pero ese está incluido en el autoconocimiento. Por lo tanto, las personas que deseéis trabajar con vosotros mismos, podéis perfectamente entrar en la página web y ahí está toda la información que necesitéis. Muchas gracias, Paloma. También deciros que en este vídeo de YouTube, no en las otras plataformas donde estamos saliendo en directo, en este vídeo de YouTube, tanto en directo ahora como en diferido, cuando lo veáis en el futuro, eso que llaman futuro, pues podéis ver en la descripción de ese vídeo toda la información que os lleve a Paloma Crisóstomo en cuanto a enlaces se refiere. Ahora vamos con aportaciones. He ido pasando saludos y comentarios del público, que no tampoco me gusta llamarlo público, me gusta llamarlo amigos, compañeros, personas que están por otro lado. Pero sí que me gustaría aportar algunas cuestiones que han sido más largas y que me gustaría contigo, recrearme contigo en ellas. Luis, Hernán, Janina, todo lo que hacemos es perfecto. Se dirige a otra persona del chat, solo que no tenemos que identificarnos con ellos. Es solo una experiencia, tenemos que llegar a la unificación. Es una aportación de Luis. También otra aportación de Carmen. Hola, los bendigo, les agradezco tanto a mi Daria por ayudar con mi despertar y si el despertar es doloroso, pero gracias a ti, Paloma, descubrí muchas cosas. Así que te da por tres veces las gracias. Vamos con cuestiones, aparte que forma de pregunta. Desde Argentina, Janina, ¿cómo aprender a aceptarnos cuando nos damos cuenta que nuestra realidad no es la que queremos? Y que estuviésemos bien si hubiéramos hecho las cosas distintas. Uy, el pasado, la pena, la culpa. Muchas gracias, Janina. Es Paloma quien te va a responder. Vale, Janina. Has hecho las cosas como has podido. Lo importante es saber que eso que has vivido era lo que tú necesitas ahora para poder amarte, para poder aceptarte. Fíjate, una persona, te voy a decir una cosa, una persona, ¿está segura en sí misma aceptándose débil o no aceptándose débil? ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona segura es la que se acepta débil y la que se acepta fuerte. En esa aceptación, tanto de tu fuerza como de tu debilidad, aparece una fuerza mayor, una fuerza de energía que está en tu interior. La aceptación de uno mismo produce el cambio, transmuta. Yo hablo del santo grial. El santo grial es lo que transformaba el plomo en oro, lo que transforma lo débil en fuerza, lo que transforma el dolor en amor. Pero hay que aceptar. Tienes que aceptarte. Yo de pequeña suelo hablar de mí porque es mi referente. Tenía muchos problemas de aprendizaje, dislesia por una serie de motivos. Y ¿cómo no voy a aceptar a esa niña? A esa niña que se sentía torpe, que se sentía menos que los demás. ¿Cómo no voy a aceptarla, quererla, amarla, con todo lo que ha vivido para ti? Cuando aceptas esa parte tuya, cuando te amas, te quieres, cuando te puedes aceptar a veces torpe, la vida comienza fácil, pero comienza una seguridad en ti porque te permite ser más o menos inteligente o a veces ser torpe. Aquí en algún momento puede haber tenido fallos. No importa. Lo importante es que te quieras. Y que quieras a esas partes tuyas que a veces se han equivocado porque buscaban cosas y buscaban sobre todo ser felices. Pero a veces no tenemos una visión clara. Solo te pido que quieras. Quiera que esté con toda tu alma. Quiere esas partes tuyas porque cante de vida es único. Ámate profundamente y descubrirás que el instante siguiente aparece con amor. Vamos con más preguntas. En este caso de Patricia Vega, os ruego, por favor, con todo mi amor, que digáis el lugar desde donde estáis haciendo vuestras preguntas porque queremos generar un ambiente de comunidad global, de comunidad universal porque eso es lo que da fuerza a todos. Saber que estamos ahí pero que partimos de distintas partes y que todo esto está repartido en todo el mundo, que no es un lugar específico donde abunda la conciencia, sino que está iluminando todo nuestro planeta porque falta hace. No estoy hablando de fronteras, estoy hablando de hola, estoy aquí, no estoy solo, estoy con vosotros. En fin, eso para nosotros es importante, para todos en cuanto a la comunidad se refiere porque nos indica exactamente que esa comunidad tiene muchísimas ramas en todo el mundo. Vamos con una de ellas, que es esta, precisamente. Cada vez, dice Patricia, cada vez que veo este tipo de temas me confundo más porque no entiendo unos conceptos, lo que sí me queda claro es el amor. Patricia abunda un poco más en una cuestión, en esta cuestión dice, lo que no entiendo, luego he reflexionado estos otros ítems, lo que no entiendo es ¿para qué el sufrimiento? ¿Por qué se debe aprender así? Eso es común a muchísimas personas. ¿Por qué debo pasar por esto? para aprender a la felicidad, a todo lo contrario. Vamos a ver, tú imagínate, Patricia, que estás yendo por un camino erróneo, donde hay un precipicio, donde es, y vas, y de repente tú quieres ir porque tu mente, tus estructuras, tu programación te dice ahí, ahí está todo, ahí tengo que conseguir y la vida ve que por ahí no se va y la vida te quiere girar y tú te resistes. Son nuestras resistencias las que generalmente nos hacen sufrir. Si la vida entonces en ese amor que os decía que personalmente y con todos los respetos se experimenta porque es la esencia mía, tuya, Patricia, la de todos los que estamos ahora mismo aquí en este encuentro. La vida te gira y eso te retiene, es como que te pone a mirar a otro lado que tú no quieres. te resistes, luchas. Ese es el sufrimiento. Hay mucho dolor cuando estás yendo por caminos equivocados, cuando estás yendo mirando hacia el exterior, cuando el exterior es todo para ti, cuando esperas conseguir las cosas fuera de ti. Entonces, la vida se resiste. Si la vida te lo pone difícil, yo digo es que enhorabuena, es como que estás para mirar ya la realidad. La vida te considera, te quiere, te ama y te está girando. Te está diciendo no, por ahí no. Date la vuelta, gira. Hay otra cosa. Está la realidad que es plenitud. Ve a buscar, suelta todas esas estructuras en las que te encuentras. Patricia, ánimo, adelante. El sufrimiento, te garantizo, se transmuta en amor y cuando el amor aparece, la vida empieza a ser fácil. En serio. Vamos con otra cuestión. Es una pregunta que nos llega desde Argentina. Soy la primera de cinco hermanos, una hija no buscaba. Mi segundo hermano fue la felicidad de mi mamá cuando llegó y siempre sentí pesar por esto. ¿Cómo puedo revertir esa sensación? Gracias, Merce. Mira, si eres Merce, las mamás son los hijos y los papás las hijas. Pero hay un trabajo que es el del niño interior, que es en el que yo digo que el amor brota más fácilmente porque sabes que para amar a otros hay que amarse a sí mismo. Eso es básico. Entonces hay un trabajo en el cual tienes que verte de pequeño cuando nació tu hermano. Por ejemplo, en esa época si tienes una foto. Y dedicar todos los días como diez minutos a mirar a esa niña, a recordar con ojos cerrados, a recordar esos momentos en los que de repente sentiste que mamá miraba a tu hermano. Y ir tú a esa niña y decirle que la quieres con locura. Ir tú a esa niña y decir que le tocó vivir eso para que tú ahora aprendas a amar, amarla. Que no se preocupe, que tú la vas a llenar el vacío porque esa niña se quedó con un vacío dentro que tienes tú ahora contigo. y ese vacío te garantizo que si todos los días dedicas un tiempo a amar a la niña no a quejarte de que mamá no te mirara ni que naciera tu hermano. No. Amar a tu niña que necesita todo lo que mamá y papá no pudieron darte en la infancia. Tú ahora sí puedes darle, puedes llenar ese vacío. Te lo garantizo. Puedes llenarlo completamente y descubrirás que ya no importa, descubrirás el sentido además de por qué te ha tocado vivir eso. Tenías que trabajar el amor. Te lo garantizo. Vamos con otra pregunta, últimas preguntas ya desde España. Raquel, la base de todo es el amor propio. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo entender que mi madre ha fallecido de golpe, estaba bien y sola en casa? ¿Cómo encontrar el para qué? Y te da las gracias. Mira, el dolor yo lo vivo muchas veces. Yo no entendía fotos de vírgenes que tenían corazones llenos de puñales. Yo decía y esto, pero lo viví. Hubo un momento en mi vida que viví esa sensación profundísima de dolor y lo que sí descubrí si se iba aceptando las situaciones que llegaba al amor y por qué tener que vivir eso, esos puñales porque me di cuenta también que me había puesto muchas corazas en mi pecho, que me había protegido demasiado, que creemos que el amor es débil y hay que protegerlo con corazas, con formas de ser y esas corazas tienen que romperse y generalmente el dolor la rompen. Esos puñales las resquebrajan llegando a esa fuente de amor que todos sabéis que está en el pecho pero la semilla se encuentra como en la columna. Entonces hay que romper y esas son las situaciones que la vida te pone. no son para ponerte una zancadilla son para un crecimiento siempre y el dolor se transmuta en amor. Vamos con otra pregunta ya últimas el tiempo ya no nos da para más. Desde Costa Rica Luisa ¿cómo parar el ruido del exterior que nos dificulta mirarnos y encontrarnos con nuestra felicidad? ¿La respiración consciente es una forma? La respiración es lo primero que tienes para tomar conciencia de tu cuerpo porque nosotros miramos y todo lo que tiene validez es lo que vemos fuera. No sabemos ni siquiera escuchar nuestro cuerpo. Entonces lo primero el tomar conciencia de tu respiración en tu cuerpo ya es como adentrarte ir hacia ti hacia dentro. Eso es lo primero. Ser consciente de la respiración llevarla hasta el abdomen que es la respiración inicial de todo bebé de todo ser humano es básico porque la zona abdominal en la zona del coxis es donde se encuentra la semilla de energía. Lo que sí es que luego tienes que saber mirar también tus emociones y sobre todo ver cómo funciona tu cerebro observarlo. Aprender a estar en el observador que es presencia no en el que te habla sino en el que observa y es poquito a poco un proceso primero tú tu respiración tu cuerpo tus emociones y luego observar el funcionamiento de este ordenador que hay que sujetar que hay que reprogramar a veces y ahí aparece un estado de presencia pero esa presencia es en cada instante y eso te ayuda. Yo hubo una época en que mi mente se alborotó bastante y decía solo soy en este instante y procuraba ir por la vida mirando algo y decía estoy viendo esa persona estoy viendo un árbol era aprender a instalarme en el presente insistir en que el presente era lo único que había y cuando tu cerebro ve que que tú vas a insistir que tú vas a instalarte en ese presente observando no solo tu cuerpo tu respiración sino lo que te rodea incluso manifestándotelo haciéndote vivir solo ese instante hay un momento en que la mente se rende y ahí ya es todo distinto ahí aparece el observador. Gracias Paloma por tus palabras es tiempo de cerrar este este directo aunque nos quedamos con muchísimas ganas de continuarlo muchas preguntas aportaciones en fin gracias a todos por participar aquí en esta conversación con Paloma Crisóstomo últimos 15 segundos para tu despedida y luego ya vamos a decir adiós nosotros Paloma Pues nada un gusto el haber compartido con todos los que estamos estamos todos unidos eso sí quiero que lo sepáis y cada paso que vamos dando es como un apoyo para todos gracias por compartir gracias por mirar hacia el interior porque es ahí donde está el tesoro que somos la realidad que somos y está basada en esa felicidad damos gracias a Mindalia por compartir todo esto por prodigar este encuentro y un beso muy fuerte para todos y un gran agradecimiento Muchísimas gracias a todos vosotros por este aporte que habéis dado a Paloma por estas últimas palabras recordar que Paloma Crisóstomo tiene debajo de este vídeo en directo y en diferido cuando lo esté en YouTube solamente no en otras plataformas donde estamos saliendo todo lo necesario en enlaces para contactar con ella así es que aprovechadlo y también aprovechad la oportunidad de ver los próximos directos que prometen ser muy interesantes aquí hoy en Mindare Televisión hasta entonces gracias por haber estado acompañándonos conmigo y conmigo y conmigo